Quiero regalarte las estrellas o la luna entera, una hora extra para respirar Un pastel, una cereza, un papel que tenga letras o también pinturas para dibujar Un reloj que no hace tiempo, flores que ponen contento, libros que te atrapen hasta el final Un pastel, una cereza, un papel que tenga letras o también pinturas para dibujar Quiero regalarte las estrellas o la luna entera, una hora extra para respirar Un pastel, una cereza, un papel que tenga letras o también pinturas para dibujar Un pastel, una cereza, un pastel, una cereza, un papel que tenga letras o también pinturas para dibujar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!